Fiscalización para que notifique al dueño de ese predio, porque es un predio privado. El sector Tamoba se ha convertido en estos últimos tiempos en una zona muy visitada por los jóvenes. Es un terreno privado y baldío que no está circulado y personas irresponsables lo han convertido en un botadero de basura. Hace algunas semanas se realizó una importante actividad de limpieza encabezada por la Municipalidad Distrital de Morales y un grupo de jóvenes organizados. José Antonio Flores Torres, funcionario municipal, indicó que notificaron al propietario del predio para que lo circule y hasta el momento no lo ha hecho, por lo que procederán con la multa respectiva. El mes pasado realizamos una campaña de sensibilización, de recojo de esos residuos sólidos, que son las botellas y muchas cosas más que hemos encontrado. Posteriormente realizamos un informe técnico derivándole al área de fiscalización para que notifique al dueño de ese predio, porque es un predio privado, para que tome las medidas correspondientes, que son cerrar ese lugar. Entonces, no hizo caso el propietario, ya fiscalización ha tomado las riendas y va a proceder a multarlo al propietario. Quizás así va a entender que no debe tener un espacio libre. Sabemos que es un espacio turístico, pero el señor lo deja libre a la interferencia y todas las personas entran, toman su cerveza, toman sus licores y lo dejan las botellas ahí, contaminando prácticamente al ambiente. El funcionario dijo que sacaron tres toneladas de basura, pero hasta ahora siguen dejando los desperdicios. Hemos sacado toneladas, hemos sacado más o menos unos tres toneladas, entre botellas de cerveza, licores, botellas plásticas, también otros residuos contaminados. ¿Por qué las personas no están tomando conciencia? Porque igual se ve, a pesar de que puso letrero de prohibición. Bueno, al parecer la gente no quiere entender o se hace reacia a este problema. También se puso letrero de prohibición de arrojar basuras con las respectivas multas, pero ni así. Incluso estamos sorprendidos porque los mismos vecinos, los mismos propietarios de ahí no participan en las actividades que realizamos para limpieza. No han participado. Eso es raro para nosotros. Siendo ellos que son más beneficiados porque las personas se van a consumir, a pasear ahí, a distraerse, ellos debieran ser más responsables en cuidar su medio ambiente, en aconsejarle a las personas que deben poner las botellas en los recipientes autorizados, donde tienen sus recipientes de residuos sólidos. Pero se ve que no. Solamente lo hacen por el negocio y venden y expenden a la interperie. El funcionario señaló que indudablemente se trata de un foco infeccioso. En las botellas se reproduce el zancudo del dengue. Ya hemos cruzado el informe técnico de la opinión técnica ambiental a fiscalización. Y fiscalización inmediatamente ha tomado cartas en el asunto porque es un foco infeccioso. En las botellas se reúnen agua. En el agua puede reunirse también el del dengue, ¿no es así? Entonces, es un foco infeccioso. Entonces, fiscalización ya tomó parte en el asunto. Ha notificado al dueño, pero el dueño no aparece. No aparece, tampoco se presenta para ver cómo le podemos apoyar. Es un terreno privado. Eso es lo que tiene que cerrarse ese terreno. Ahí es una venta de lotes, pero lo hicieron para libar licor y otras cosas más que se puede notar ahí. ¿Cuál sería la recomendación a las personas quienes visitan y evitar esta contaminación? Yo les recomiendo, nadie les prohíbe tomar una cervecita, pasar un rato en ese aire libre, porque es bonito, ¿no? Yo conozco el lugar, es bonito, se ve todo el desierto de Morales, Tarapoto, Van de Chilcayo. Pero se les recomienda, si van a tomar su cervecita, si van a tomar su gaseosa, por favor, lleven su bolsita y tráenlo de nuevo a su basura. No contamines un ambiente que está limpio. Eso es una zona turística. Tráelo a la ciudad para que el carro recolector lo lleve y lo deposite en el relleno sanitario. Esa es la recomendación. Por favor, cuidemos el medio ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias!